Sergio Vargas hace una revelación desgarradora por un lado, pero ilustrativa por el otro, que tiene que ver con su paso por la política dominicana. Yo recuerdo que cuando Sergio Vargas hizo su declaración jurada de bienes, él afirmó en la misma tener setenta millones de pesos, imagino que entre activos y pasivos, etcétera, que es una cantidad que una persona que tiene más de treinta años en la vida artística, que es solicitado en demasía, a mí en particular me parece que esa suma es creíble, amén de las inversiones que él haya hecho. Pero la primera gran revelación que él hace es que su paso por la política lo quebró. Usted pensará que el dinero de su campaña lo buscó él, lo cual es posible, pero también está el hecho de que él dice que en sus comunidades, al ser quizás las más pobres del país, el tema del barrilito no abarcaba para cubrir todas las peticiones que le hacía la gente, por lo que tenía que incurrir en gastos de su bolsillo y de lo que generaba. Y esa práctica durante cuatro años consecutivos lo arrastró a la quiebra. Él dice, y estoy citando en una entrevista que le cedió al colega José Peguero, que hasta sus ahorros bancarios se fueron. Yo estoy citando a Sergio Vargas. De ahí usted decide creerle en qué magnitud. Ahora bien, la otra gran revelación que él hace tiene que ver con los gobiernos de Danilo Medina. Él dice que para frenar al candidato opositor en su provincia, en el Senado, al PLD se le ocurrió la brillante idea de buscar dos figuras que tienen arrastre como Raúl Mondesí y él. Ya todos ustedes saben cómo terminó el paso de Raúl Mondesí por la política, una gloria del béisbol, que adentrándonos un poco en su trayectoria, es lamentable que Mondesí nunca alcanzara aquello de empujes en carreras, di más de 30 honrones, promedí más de 300. Por un asunto misterioso, Mondesí que era un pelotero que tenía las cinco herramientas, poder, corría bases, tenía brazo, tenía contacto, se me escapa ahora cuál es la quinta herramienta, pero bueno, él tenía todo, era completo y nunca se dio el gran año de Mondesí, pero era un gran pelotero, unas condiciones formidables, ver a Raúl Mondesí tomar una pelota y lanzar a primera, a Jón, eso era un espectáculo, digno de ser presencial. Mondesí, ya saben ustedes cómo terminó su paso por la política y en el caso de Sergio, según él dice quebrado, pero cuál es la revelación que hace Sergio Vargas sobre Danilo Medina, que el hecho o la premura de tener que ganar esa plaza, llevó al PLD a introducir a Raúl Mondesí al escenario político sin dotarlo de la más mínima formación. Y escuchan ustedes por qué esto es grave. Sabemos que era un asunto a la brigandina, que era manga por hombro, que era a contracorriente, pero eso no quita que usted agarre a Raúl Mondesí una tarde y le dedique cuatro horas para que haga conciencia en él del terreno en el cual va a entrar y que para incluso se dé aquello, me quedo ahí, no doy más detalles, se guarden las formas. Sí, y más adelante podemos hablar de por qué es importante guardar las formas, pero con el pobre Raúl Mondesí no hicieron nada de eso. Al PLD de Danilo Medina, y quizás Leónel Fernández lo hubiese hecho igual, lo jondearon a la candelar. Y el resultado, ya usted lo conoce. También, por cierto, Raúl Mondesí terminó en muy mal estado económico. Hay mucho de mito en eso de que si usted es pelotero y pasa por grandes ligas, ya quedará siendo millonario el resto de su vida. Esta revelación es importante, no solo porque pone de manifiesto en qué se convirtió el PLD en verdad. José Laluz tiene razón cuando plantea que el PLD se convirtió en una mera maquinaria electoral. Ganamos las elecciones y después nos pasamos el tiempo en el poder, imaginando cómo ganar en el próximo cuatrenio. Y las cosas de Estado, en muchos casos, bien, gracias. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta en el presente. En un presente en donde ya Toquicha, en broma pero en serio, por ejemplo, está hablando de su candidatura. Y aunque ella se lance o no, usted verá personajes en esa línea. Y si con Mondesí, el asunto terminó mal, no necesariamente por culpa de él, ¿qué se puede esperar de figuras como Toquicha o de ese perfil en cargos selectivos? Esta revelación que hace Sergio Vargas del gobierno o los gobiernos de Danilo Medina y el PLD los deja muy mal parados. No es el tipo de cosas que usted va a escuchar, por ejemplo, a un José Dantes revelando. ¿Y saben por qué digo esto? Porque con toda seguridad conocemos solamente del caso de Mondesí porque Sergio Vargas lo dijo. Pero así como el ex pelotero, si nos ponemos a investigar, descubriremos muchos casos de gente que es sacada de un ámbito X, tirada en la política, sin darle la más mínima formación de esa ciencia social. Y luego es el resto de la nación el que sufre las consecuencias mientras el partido en el poder se ve ganancioso de esa plaza. La quinta pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de la quinta pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en la quinta pata, va a aprovechar y se va a suscribir a la quinta pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La quinta pata es el nuevo proyecto de esta digamos, esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo por cierto que tú también puedes, pues contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no sólo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Jacqueline Isiano es una profesora del bajo de Yuna que ya no está entre nosotros. Se fue al más allá porque una yola en la cual ella iba a Puerto Rico junto a otras personas, se sobró. hay también dos personas más al menos cuyas vidas también se extinguieron. A mí cuando leí la noticia en varios medios, lo que me llamó a reflexión fue ver que el padre de ella admite haberla alentado a que se vaya del país bajo el sentir que tenía ella, de que aquí no había oportunidades y que ella a sus 42 años quería darle algo a sus padres, algo humanamente desgarrador. Ahora bien, que él la alentó. Miren, República Dominicana es el país económicamente más próspero de Centroamérica. Yo no digo esto promoviendo a ningún gobierno. Es una realidad que está ahí. Tenemos problemas no de redistribución de riqueza. El problema que tenemos es cultural. En el sentido de que para un ser humano en República Dominicana avanzar, necesita evidentemente, como en cualquier otra parte del mundo, que se le abran puertas. Pero la llave que abre esas puertas es una referencia personal. Esa referencia personal es requerida porque en nuestra sociedad, a la hora de hacer dinero o vernos involucrados en cualquier proceso crematístico, lucrativo, no queremos asumir riesgo. Queremos y o pretendemos ganar el dinero sin correr riesgo alguno. Algo que desde el canon del capitalismo es simplemente inmoral. ¿Y qué tiene que ver una recomendación con la cultura de no querer asumir riesgo alguno? Bueno, pues que una recomendación de un amigo o de una persona importante le da el aval a la persona que la aporta de comunicar el mensaje de que es una contratación segura, de que si fulano está recomendando mengano es porque él es eficiente y es una persona seria. Entonces, ese accionar muy del dominicano es lo que cierra puertas porque todo aquel que no tiene esa cuña se la verá muy difícil para que le abran una puerta. Lo que le queda como salida es emprender su propio negocio. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? No todo el mundo tiene la cinta, no todo el mundo tiene como ese espíritu de querer asumir una iniciativa privada. Y es ahí entonces donde lo que he dicho se convierte en algo letal. Ya que Lynn Isiano dice en o dijo en República Dominicana aquí no hay oportunidades, pero resulta que el país al cual ella iba a viajar que es Puerto Rico, hoy día en términos económicos no exhibe la pujanza que si tiene República Dominicana. Yo he hablado en muchas ocasiones de esta cultura nuestra de sólo contratar personas sobre la base de la de la cuña, de la recomendación, ella es profesora, a ella lo que le correspondía en ese ámbito o lo que le tocaba, como se hace aquí en el país, es tener una cuña política. Una muchacha de 42 años que se ve esa profesora inteligente y además también o sea una muchacha que cuando usted la ve así a simple vista, usted dice bueno, pero el simple look podía abrir puertas. No sé qué pasó ahí. Ahora es un drama lamentable. Ahora tenemos que dejar el pesimismo. República Dominicana está en un buen momento económicamente, lo viene arrastrando desde los gobiernos del PLD, se mantiene ahora, eso es una realidad. Dejemos el pesimismo y aprovechemos este momento porque es economía, esto no va a durar para siempre. La estabilidad económica que está exhibiendo República Dominicana, eso no es, digamos, sempiterno, así que aprovechemos el momento ahora, echemos la batalla en nuestro país y no le dejemos esto, por cierto, a nuestros vecinos. Señores, es inconcebible que el presidente Luis Abinader se eche el tema del muro atrás y que culmine incluso su discurso de rendición de cuentas hablando del tema migratorio. Uno supone que Luis Abinader es lo suficientemente inteligente como para no darse un tiro en el pie tan a la ligera. ¿Y por qué digo esto? Por el siguiente dato que voy a dar, que a mí me incomodó y sé que ustedes también. Diario Libre recoge la noticia de que de los mil setecientos setecientos cincuenta millones de pesos que va a costar el muro. Hasta ahora se han desembolsado setecientos millones. Hasta ahí todo bien, pero se supone que a un año de su construcción el mismo debería estar avanzado en un veinticinco por ciento. Adivinen ustedes apenas en cuánto ha avanzado la bendita construcción del muro en un siete y alguito por ciento. En todo este tiempo, o sea, que hay un retraso que si usted lo calcula, estamos hablando de que ha avanzado en su construcción menos del cincuenta por ciento de lo previsto. Eso es grave. ¿Y a quién tenemos que echarle la culpa? Suponiendo uno que el presidente que habló de eso con bombos y platillos. Del presidente que importantizó ese tema de la crisis migratoria en su discurso, dejándolo como último tema. Bueno, pues, la culpa de eso hay que echársela entonces al ministro de defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, que es quien tiene a cargo eso. Alguien tiene que coger ese devolvo. Porque yo no creo que esa lentitud se deba, digamos, a una falta de voluntad del presidente. De todos los temas en los cuales el ministro de defensa podía fallar, la construcción de ese muro es el tema menos indicado. Ojo con algo, yo sé que el muro no va a resolver el tema de la crisis migratoria. Yo estoy claro de eso, como se dice en buen dominicano. Ahora, también sé que se la va a poner más difícil a quien viene de aquel lado. También sé que de alguna manera arrojará más información necesaria para nosotros gerenciar este problema. Y así sucesivamente la construcción del bendito muro, por pírrico y endeble que sea, es algo. Es una variable más a favor. Además, los 1,750 millones de pesos que para personas que no estén acostumbradas a manejarse con cifras de estado lo ven como algo rimbombante, yo lo veo barato. Yo lo veo barato de cara al problema que nos va a ayudar a gerenciar. Oigan bien, no estoy hablando de solución. Estoy hablando de un elemento que aporte más orden dentro de este caos. Entonces, si ya el presidente expresó su voluntad ante toda la sociedad, ¿qué ha pasado en el Ministerio de Defensa que no están marchando de cara a lo previsto? Hay que hacerse esa pregunta porque ese sí que es el tema importante. El tema más importante de República Dominicana no es la corrupción. Y de hecho, el tema de la educación y de la inseguridad ciudadana, ambos temas van de la mano con el migratorio. Esos son dos temas importantes, pero van conectados con el tema migratorio. Porque lo que aquí nos ha dicho, y voy a revelar ahora, atención con esto, es que todo ese contenido promoviendo la historia del vecino en nuestros textos, se hace con la anuencia del empresariado dominicano. Porque lo que se está buscando, oigan esto, lo que se está buscando es crear un ser civil dominicano que no repela la cultura del vecino. Para así lograr desde lo cultural que se dé la cohesión económica que ellos necesitan para su mercado de 25 y o 30 millones de consumidores, que será según ellos, el más apetitoso del Caribe, centroamérica. Pero, irónicamente, las diferencias culturales van a crear una distorsión que hará que eso sea, digamos, irrealizado. Esto último lo estoy pronosticando yo atento a mí. Entonces, el tema migratorio que va de la mano, evidentemente, de una gerencia del mismo, no haya solución. Y de hecho, nuestra solución es ponérsela lo más difícil que se pueda al que quiere venir de la vecina nación de manera indocumentada. Esa es nuestra única solución. Y es evidente que el muro es una línea a escribir y ponerle punto en ese libreto. Pero entonces ahora me encuentro, según dice Diario Libre, con que el Ministerio de Defensa tiene un retraso considerable en la construcción del mismo. Tenemos, lamentablemente, que echarle la culpa al ministro de Defensa. Y digo lamentablemente porque es una persona que tiene, digamos, muy buenas críticas a nivel de Estado. Pero caramba, ministro, está fallando en el tema más importante de cara a nosotros. La seguridad que va directamente vinculado a la construcción de ese muro. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9. En Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!